Lo queríamos entrevistar, conversar con él, tengo el gusto de que semanalmente o quincenalmente de leerlo en nuestro site de Noticias Argentinas, siempre con un análisis filoso, profundo en materia económica, bueno, siempre es muy interesante leer, escuchar y bueno, ahora conversar con Manuel Adorni, analista y consultor económico, Manuel José Calero, te saluda, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, te agradecemos que te hayas tomado estos minutos, hace tiempo que te queríamos entrevistar. Bueno, estábamos conversando recién con Christian Boutier, el tema de que se está conformando una fuerza neoliberal, liberal, llamémosla como sea, que te digo, conversando con algunos referentes del kirchnerismo, está empezando a preocuparlos un poco, ¿no? Recién Christian nos decía, nuestra encuesta a hoy está dando que gana Milley por medio punto, un punto de ventaja muy, muy parejo, obviamente, como lo fue la elección Macri-Sioli en su momento, pero desde el punto de vista económico te da la impresión, Manuel, que en los mercados, en quienes toman decisiones de inversión, ¿cómo pueden llegar a alinearse las fichas? Mira, es difícil saberlo, a ver, me parece que estamos desde hace mucho tiempo inmersos en una gran incertidumbre, gran incertidumbre, no solo del gran inversor, ¿no? No solo del que tiene que invertir 500 millones de dólares, sino también del almacenero de la esquina que necesita comprar, estoquearse de latas de tomate, y que no lo hace porque no sabe qué es lo que va a pasar, o no se desprende de un dólar porque no sabe lo que va a pasar, o al revés, ¿no? O dice, bueno, mira, yo compro 100 latas de tomate porque mañana no sé qué precio la voy a comprar. Y en esa incertidumbre lo cierto es que la economía no funciona. Vos tuviste la foto del faltante de nafta, pero esa foto se repite casi en todos los rincones de la economía, o por faltante de insumos importados, o por faltante de, hasta de mano de obra capacitada, tenés faltante de inversión, tenés un dólar que no sabés para dónde va, pero que, digamos, ya lo multiplicaste 15 veces en este gobierno, entonces la verdad es que esta pregunta de, bueno, y si gana Milley o si gana Massa, yo creo que vamos a estar en stand-by hasta el mismo día del balotage, tal vez esa última semana se dé algún grado mayor de volatilidad por las últimas encuestas, pero en esta paridad la verdad es que medio punto arriba, medio punto abajo. Te digo más, dos puntos arriba, dos puntos abajo, me parece que hoy no cambia ninguna decisión de absolutamente nada. A vos te cambia la decisión de dónde te vas a ir de vacaciones, si gana uno u otro, o si te vas a buscar otra radio, o si vas a tener un programa de tele, y la verdad es que mucho no te cambia, porque la economía está tan despedazada, que la verdad es que hay más incertidumbre por cómo sigue esto en el día a día, que realmente por lo que pasa el 19 de noviembre, porque vos además ya tuviste un veredicto. Vos ya sabés que el que gane le va a costar gobernar por un montón de razón. Primero porque la economía está resquebrajada y porque todos estamos más o menos de acuerdo en que acá viene un ajuste. Tal vez la discusión es quién lo paga o de dónde se recorta. Me parece, Manuel, que acá viene un ajuste que quedó bastante claro, por ejemplo, con lo que se anunció ayer, que Massa lo intentó disfrazar de alguna manera dándole una vuelta, pero lo que dijo sobre los planes sociales evidencia que hay una idea, por lo menos en su cabeza y en su equipo, de ponerse mucho más riguroso con estos planes, de exigir mucho más, ¿no? Yo lo único que creo es lo que veo, no es lo que escucho. Lo cierto es que yo el plan Empalme, el plan Primer Trabajo, el plan Puente del Plan Social a un Empleo, yo ya lo escuché, ya fracasó, nadie lo cumplió y sigue habiendo millones de planes sociales que son una joda que nadie revisa y que cada tanto te dicen, mira, estos 500 eran irregulares y lo borramos. Y yo ya estoy medio podrido ese discurso. Bueno, Alberto Fernández también lo dijo, también lo prometió. Y los planes sociales no influyen en el presupuesto nacional total, no tienen ninguna injerencia, son todos mangos con 50. Vos acá tenés problemas mucho más estructurales en términos de gasto. Primero tenés 8 mil millones de dólares por año en empresas públicas que se te fuman y que nadie sabe bien por qué se te fuman. Si es porque realmente son empresas necesarias, que te puedo asegurar que no, si es porque las tenés llenas de ñoquis, si es porque las tenés llenas de responsables, o si tenés un gran desmanejo. Vos tenés ministerios que no sirven absolutamente para nada, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer lo tenés replicado en las 24 provincias, aparte, ¿no? O sea, tenés una multiplicación de gastos que son todos iguales. Ni hablar con el Ministerio de Cultura, las Secretarías de Cultura y todo lo que pasa en los tres niveles de gobierno. Ni hablar las transferencias a las provincias. O sea, digo, bueno, tenés una maraña de cosas por resolver y por revisar. Veremos si los candidatos están dispuestos a meter mano en eso o no, o vamos a seguir hablando de si vamos a transformar algún plan social en empleo. Lo que pasa es que yo entiendo, la gente está muy enojada, la gente en general, no en particular, no hablo en particular de nadie, pero la política que le... No importa desde qué lado esté de esta nueva grieta, ¿no? Mi ley, mi ley masa, o de esta grieta mi ley masa vota en blanco. Pero digo, acá hay un 60, 65% de la gente que lo que entiende es que este Estado no lo quiere financiar más. Este Estado, tal cual está, hay dos tercios de la población que no lo quiere financiar más. ¿Qué es lo que quiere financiar? No sé. Habrá que preguntarle a cada uno. Pero en principio, este derroche absoluto, esta presión impositiva, este robo a mano armada que hace la política, ¿no? De ahora, ni de Alberto, ni de Massa, ¿eh? Te hablo de los últimos 20 años en la Argentina. Bueno, hay un sector importante de la sociedad que no lo quiere financiar más. Bueno, la lectura que hace Massa es, bueno, digamos, este 70% de la gente, el 5% de la gente, bueno, los planes sociales los vamos a revisar. ¿Y qué sé yo? La verdad es que a mí no me hace... No, 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 no me gusta, no me gusta que todo se limite a eso que sabemos que después no queda nada, ¿no? En una de las tantas entrevistas que le hacen semanalmente a Javier Milei, le preguntaron directamente, bueno, ¿usted qué va a hacer con todos los subsidios, los planes sociales? Lo voy a eliminar todos, dijo. Yo no sé si realmente piensa eso, si lo dijo en un momento de algarabía, de entonado, como ocurre a veces. Pero si fuera así, ¿te da la impresión de que es viable eso? Mirá, todo es viable en la Argentina. En la Argentina es absolutamente todo viable, no lo va a poder hacer, y él lo sabe, y de hecho lo ha dicho, no lo va a poder hacer en primer día, porque vos tenés una... Primero que tenés 50% de pobres, y tenés 4 millones y medio de personas que no morfan todos los días, y esto lo tenés, aparte, medido a julio. Todavía te falta la última devaluación, te faltan todos los últimos meses de inflación de dos dígitos, o sea que es probable que ese número todavía sea mucho peor del que yo te recuerdo ahora con este 50 y pico por ciento de pobres y 4 millones y medio de inmigentes. Entonces vos esto de eliminar los planes sociales de un día para el otro no lo podés hacer, pero no lo podés hacer porque primero tenés que hacer otro montón de cosas para ese tipo de cobro de un plan social, se los saques y al otro día siga morfando. Bueno, entonces para hacer eso me parece que no lo vas a poder hacer el 10 de diciembre y me parece también que mi ley no lo va a hacer el 10 de diciembre y me parece también que lo dijo que no lo va a hacer el 10 de diciembre. Ahora, y con los subsidios tenés el mismo problema, vos en los subsidios tenés una maraña de subsidios, que todos sabemos que parte de esos subsidios probablemente sean parte de la gran corrupción que existe en la Argentina, subsidios que nadie entiende bien por qué son solo para el AMBA y no para Córdoba o para Santa Fe o para Tierra del Fuego. Y está claro que esos subsidios hoy se pagan con emisión monetaria, por lo tanto se pagan con inflación, por lo tanto lo paga el indigente o el pobre cuando va a comprar su paquete de polenta. Entonces, acá hay mucho por hacer y hay cosas que lamentablemente en una Argentina devastada todos tenemos muy buenas intenciones, los que opinamos, los que están en política, vos que estás detrás de ese micrófono, todos tenemos muy buenas intenciones, pero entendemos que nos van a faltar varios gobiernos para volver a tener una Argentina normal, porque incluso si vos hoy como presidente asumís y generás cinco millones de puestos de trabajo de calidad, no tenés gente capacitada para ocupar esos puestos. Entonces vos tenés un tema muy profundo y muy estructural en la Argentina, además del económico y además del social, por supuesto, que es la educación. Vos tenés un serio problema en el nivel educativo de tu población. Y de hecho, hoy tenés un 56% de chicos pobres, o sea, tenés un 56% de los chicos, o sea, tenés más chicos pobres que no pobres y tenés la mayor porción de la población joven o menor de edad que si es pobre no se está educando como corresponde. Y si no se está educando como corresponde, dentro de 20 años, cuando sea ese pibe el que te tenga que dar ya crecido y adulto y maduro, te tenga que producir y hacer la Argentina grande y empezarte a pagar tu jubilación, no va a tener estudios para poder hacerlo. Entonces estamos en un profundo problema social, económico y educativo en la Argentina. Creer que cortando o no cortando los planes sociales el día de diciembre que no se soluciona es estar mirando para otro lado, para otro país que no sé. Manuel Adorni, gracias, te seguiremos leyendo en tus columnas y te mandamos un fuerte abrazo. Por favor, un abrazo grande y a sus órdenes para cuando me necesite. Ahí estaba el analista y consultor económico Manuel Adorni en asteriscos. Adorni en asteriscos.